Bien, asiento por favor. Audiencia pública, convocada para la fecha, señor auxiliar, de cuenta los pedidos. Audiencia pública de fecha 5 de diciembre de 2019. Expediente 2267-2020. Recurso de apelación formulado por el señor Jorge Martín Díaz Vargas en el proceso de tacha contra el candidato Boris Alejandro Ayma Palacios de la Organización Política Alianza para el Progreso. Por el señor Jorge Martín Díaz Vargas concurre el abogado Eduardo Montenegro Muñoz. Por la Organización Política Alianza para el Progreso concurre el abogado Alejandro Rodríguez Gamboa. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por tres minutos. Muy buenos días, señores. Un gusto. Bueno, me viene al caso, como se señala, en la impugnación contra la resolución 118-2019 del jurado electoral especial, la cual declaró infundada la solicitud de tacha contra el candidato Boris Ayma Palacios, de la lista número uno de Alianza para el Progreso. Venimos a ustedes para que en base a los argumentos que vamos a precisar se revoque la misma y se crea infundada en base a los siguientes elementos. Primer hecho. Indudablemente, este proceso electoral que se está convocando es anormal en nuestra historia, pero fundamentalmente se da por no haber cumplido las formalidades, no haber cumplido las normas legales de nuestro país y el descontento social se fue creando. En esa medida, los candidatos ahora deben procurar y buscar justamente la mayor transparencia. Es por eso que el jurado electoral ha emitido las normas respectivas. Y uno de los temas que ha cometido este candidato es en la información de declaración jurada de la hoja de vida, no señalar o precisar sus funciones políticas que ha tenido en sus dos últimos periodos. A la pregunta que va justamente en esa hoja le piden los dos últimos cargos y señala que no tiene ninguno, pero posteriormente en un adicional va a indicar que tiene la responsabilidad del coordinador legal regional, del coordinador de personería. Cargo que no corresponde a la realidad, porque de acuerdo a lo que podemos ver en los expedientes y en los autos que corren en el mismo, el cargo legal que ha tenido es el coordinador legal regional por dicho partido. Es decir, no solamente indica que no ha tenido funciones, sino que indica, desinforma la inscripción. Es decir, no ha colocado, no ha inscrito la verdad y está basándose en un argumento falso. Finalmente, un tema importante, también este mismo candidato, ha incumplido con lo precisado en la resolución 0156-2019, en su artículo 25, la cual señala y exige que los candidatos en el 25.5 presenten su renuncia o licencia de cargo si son funcionarios públicos. Este personaje trabaja como funcionario público en el gobierno regional de Ucayali. El mismo no ha presentado el día 18 cuando se inscribió esa licencia ni renuncia. Por ende, señores, ha faltado, ha incumplido con la norma. Por ello, recurrimos a ustedes que en función de la igualdad de la ley, en función del debido procedimiento, se declare claramente que no proceda la inscripción de este candidato porque no cumple con la norma y falsea la realidad. En base a ello, señores del jurado, solicitamos, se reformule justamente esa resolución y se declare fundada el pedido de tacha. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por tres minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Señor presidente del jurado de Nación de Elecciones, digno magistrado del pleno del jurado de Nación de Elecciones, estimado colega de la parte tachante, venimos a este lútre colegiado a que se le ha infundado la tacha interpuesta contra nuestro candidato Boris Saima Palacios, candidato número uno al Congreso de la República, del Instituto Electoral de Ucayali, del Partido de Lanza para el Progreso, debiendo confirmar la resolución 118-2019 del jurado electoral especial del coronel Portillo, la que declara infundada la misma por las siguientes razones. Señor presidente, la materia contralutiva, como ya lo indicó la parte tachante, era justamente, entre comillas, la omisión, la supuesta omisión en consignar en la que su jurado del candidato, la trayectoria partidaria de él y la dirigencia que debería haber consignado. La otra parte, el otro punto específico es la no haber tenido o no haber acreditado licencia sin goce de ver el candidato al momento de la inscripción, la que pasamos a precisar en este momento para información de ustedes y lo tienen en el expediente. La omisión de consignar antecedentes de trayectoria partidaria sí se realizó, no hubo un error, sino se puso en la parte de información adicional. ¿Por qué, señor presidente? Por cuanto a ese tipo de cargos no está registrado en el sistema del jurado, por cuanto nosotros no registramos cargos de tipo regional, departamental, pero eso solamente las nacionales. Por eso se consigna en la parte inferior ese tipo de cargo, y sí lo ha puesto, no es que no lo haya omitido, se precisó de esa manera por cuanto no ha ocultado información, sino ha precisado ese tipo de cargo que tiene ahí y consta en el expediente, como ustedes lo pueden ver, la consignación de ese tipo de cargos que él osentaba ante el partido de carácter regional. Cabe precisar que ese tipo de actos justamente le indicaba que no era necesariamente inscribible, si uno lo ve a nivel regional y a nivel del partido. Y este tipo de causales, además, no es tipo de retiro. Está establecido el artículo 23.5, no es un mérito de ellos si es que se tome en extremo este tipo de argumentos. En el segundo punto, queremos precisar que la obligación de la licencia es para funcionarios que están sujetos del régimen 276, 478, el CAS, estando estos funcionarios bajo el régimen locador de servicio no es obligatorio bajo esa naturaleza jurídica de la licencia, por cuanto él, a pesar de tener esa no obligación, él se ha remitido a una resolución ejecutiva regional de 760-2019 del gobierno regional a partir del día 11 de noviembre, en el cual justamente resuelve el contrato, dando efectividad a partir del 21 y estando libre a partir, como indica la norma se sugiere, para una igualdad de armas, a partir del 27 de noviembre de 2019 no tenía ningún vínculo laboral ni contractual, contractual específicamente con la entidad, por lo tanto, no ha lugar la tacha en ese sentido, señor presidente y magistrado, ahora en el expediente los datos que le preciso, por estas consideraciones, nosotros consideramos que ha quedado demostrado una falta de prueba contundente en la sustitución de tacha, no haber contradicido las normas establecidas por la ley, nuestro candidato está expedito ahora postular, bajo los principios de razonabilidad proporcional que ustedes tienen a mérito evaluar, no siendo congruente con la tacha esbozada, por cuanto no se ha logrado demostrar fiacientemente. Permita la participación política a nuestro candidato, Boris Aymar Palacios, candidato número uno por el título electoral de Ucayales, del partido Alianza por el Pobreza. Gracias. Visto el expediente. Expediente 2236-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Avanza País, Partido de Integración Social, en el proceso de inscripción del liste candidato para el Congreso de la República. Por la Organización Política Avanza País, Partido de Integración Social, concurre el abogado Miguel Yagui Iga. Bien. Señor abogado, tiene a luz a la palabra por tres minutos. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La resolución 129-2019, expedida por el Escuela Electoral Especial de Chiclayo, declara la exclusión de Celinda Inés Ortiz Prieto, candidata uno por la Mayeque de Avanza País, por supuesto incumplimiento de declarar fidedignamente los bienes que le pertenecen. La excluida, casada con Marco Aurelio Cieza Montalvo, tiene un régimen de separación de patrimonios, según escritura del 24 de junio del 2019, inscrita en el registro personal, pero cuya inscripción en el registro vehicular fue omitida. Por ello, aún se registran cuatro vehículos a nombre de la sociedad conyugal, un Nissan X-Trail, un Volvo, un Chevrolet Monza y un Motocar, estos dos últimos inoperativos, lo que da la impresión que la excluida omitió declarar los vehículos. El 27 de noviembre, dentro del plazo concedido en vía de subsanación, el personero señaló que la excluida es propietaria de un único vehículo, el Nissan X-Trail, y adjuntó la boleta informativa de éste y la copia literal en que corre inscrita a la separación de matrimonios. Los días 28 y 29 se presentan documentos adicionales que sustentan lo manifestado, esto es copia legalizada del testimonio de separación de patrimonios, copia de búsqueda vehicular a nombre de la excluida, y un escrito precisando que el vehículo Chevrolet Monza tiene la calidad de chatarra. Es importante señalar que la excluida no ha faltado a la verdad ni ha omitido declarar algún bien cuyo valor supere las dos UITs, conforme lo establece el formato único de declaración jurada de hoja de vida de candidato, aprobada por resolución 084-2018-JNE. El Supremo Tribunal deberá considerar, primero, que la excluida sólo es propietaria del Nissan X-Trail, del cual dio cuenta en el escrito de subsanación. Segundo, que su esposo es propietario del auto Volvo en virtud de la escritura de separación de patrimonios. Tercero, que en dicha escritura, al momento del reparto de los bienes, ni siquiera se mencionan los otros dos vehículos, el Chevrolet Monza y el motocar, ambos chatarra y inoperativos, dado que ninguno de los dos tenían valor patrimonial para los otorgantes, que no superan las dos UITs al valor del mercado y por ende no existe obligación legal de declararlos. Y en cuarto lugar, que nadie puede ser excluido por declarar la verdad. Alertamos al Supremo Tribunal que el Jurado Electoral Especial de Chiclayo viene estableciendo criterios distintos de calificación que han sido advertidos por la prensa local, el Diario de la República y la Industria. En el expediente 1238 de Juntos por el Perú, Fernando Díaz Rodríguez omitió declarar un auto que él consideraba chatarra y no fue excluido, a diferencia de lo que ocurre en este caso. La candidata, Janet Cubas Carranza, declaró un inmuele, señala su ubicación y proporciona un número de partida registral. Por su parte, el fiscalizador señala que ésta es propietaria de un mueble en otra ubicación y con otra partida registral y el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, sin sustento alguno, resuelve increíblemente que se trata del mismo inmueble. Finalmente, en la calificación de la lista de alianza para el progreso, Guillermo Enrique Segura Díaz declara una casa asignándole valor de un sol. El Jurado Electoral Especial de Chiclayo no observa y la lista ya fue admitida. Por las consideraciones... Su pedido concreto, señor abogado. Consideraciones expuestas, solicitamos que en virtud del principio de igualdad ante la ley, se declare fundada la apelación y se incluya en la lista de candidatos a doña Celinda Ortiz Prieto por ser conforme a derecho. Visto el expediente. Expediente 2260-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política del Partido Popular Cristiano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Chiclayo en el proceso de inscripción de lista de candidatos para el Congreso de la República. Por la Organización Política Apelante concurre la abogada Lisset Bello Cárdenas. Bien. Doctora, tiene el uso de la palabra por tres minutos. Muy buenos días, señores magistrados del Ilustre Colegiado. Vengo a sustentar la apelación venida en grado contra la resolución 131 del 2019 expedida por el Jurado Electoral Especial de Chiclayo, en la cual, mediante la cual se admite en parte de nuestra lista, bueno, se resuelve inscribir nuestra lista de congresistas al Distrito Electoral de Lambayeque, pero se excluye al candidato número dos, el señor Luis Vigil Urdeales. Es así de que con la resolución número 050 del 2019, ya el Jurado Electoral Especial procedió a admitir y publicar la lista de candidatos completa y se procedió a excluir a nuestro candidato número dos. Esto es por una inspección que si bien es cierta, está prevista en el artículo 217 del reglamento, esto es por las fiscalizaciones que realizan los jurados electorales especiales ante registros públicos, donde verificaron que el señor, nuestro candidato número dos, hizo una omisión involuntaria al no registrar en su declaración jurada de bienes un automóvil marca Opel Cadet del año 1950, que en la actualidad se encuentra en calidad de chatarra, en desuso no se encuentra operando, tenemos en autos la constatación policial que sustenta lo que estoy afirmando, y asimismo este automóvil fue adquirido por el monto de dos mil quinientos soles, según también lo hemos demostrado con el acta del notario de Chiclayo, es decir, no ha superado las dos UITs. Cabe mencionar que si bien es cierto, tienen la facultad para excluir a los candidatos, esta exclusión pues debe ser basada, debe ser sustentada en los principios de trascendencia, proporcionalidad y razonabilidad. El hecho que nuestro candidato número dos haya omitido involuntariamente no presentar o no declarar un mueble, un automóvil del año 50, que se encuentra en desuso, que lamentablemente no le hizo seguimiento en la notaría, pues no es un fundamento razonable para excluirlo de una lista al Congreso. Más aún cuando encontramos o cuando tenemos jurisprudencias realizadas en el último proceso municipal electoral en el año 2018, donde yo misma también vine acá a sustentar diferentes casos que se habían omitido de declarar muebles con un valor menor a las dos UITs. Específicamente quiero citar una jurisprudencia, la 2857 del 2018, que resuelve declarar fundado el recurso de apelación por lo resuelto por el jurado especial de ICA al haber omitido la declaración de un vehículo antiguo, que ha perdido su valor comercial y que no puede ser valorado más de las dos UITs, que es lo que pasa en este caso. Mi pedido concreto es que se resuelva declarar fundado nuestro recurso de apelación y se proceda a inscribir a nuestro candidato número 2, el señor Luis Antonio Vigil Urdeales, por el Partido Popular Cristiano. Muchas gracias. Viste el expediente. Expediente 2188-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Avanza País Partido de Integración Social contra el pronunciamiento del jurado electoral especial de PIBRA-1 en el proceso de inscripción de listas de candidatos al Congreso de la República. La Organización Política Avanza País Partido de Integración Social no ha registrado abogado para la vista. Viste el expediente. Expediente 2055-2020. Recurso de apelación interpuesto por la Organización Política Podemos Perú contra el pronunciamiento del jurado electoral especial de TACNA en el proceso de inscripción de lista de candidatos al Congreso de la República. Por la Organización Política Podemos Perú concurre el abogado José Mercedes Amaya de Dios. Bien. Señor abogado, tiene luz a la palabra por tres minutos. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, distinguidos miembros de este colegiado, venimos a pedirse a revoque la resolución número 098-2019 del Jurado Electoral Especial de TACNA que resuelve disponer la exclusión del candidato Tomás Laki Villegas de la lista de candidatos al Congreso de la República del Instituto Electoral de TACNA por nuestro partido. La resolución mencionada se sustenta en que el candidato habría omitido o habría omitido información o habría incluido información falsa. Lo cual no es cierto. En efecto, con motivo de la inscripción de la lista se explicó al jurado el problema que había y que era el siguiente. En la declaración jurada de vida del candidato se anotó un terreno con dirección en Pasaje Playa Las Conchitas sin número TACNA no inscrito en SUNAR y con autovalúo de 25 mil soles. Por su parte, la fiscalizadora en su informe número 02-2019 expresa que se ha omitido declarar un terreno ubicado en el lote 6 Manzana 34 segunda etapa en el centro poblada Boca del Río Distrito Sama provincia TACNA inscrito en SUNAR en la partida 11-16-077 autovalúo 25 mil soles. Como se aprecia existen evidentes coincidencias entre ambas propiedades son terrenos tienen un autovalúo similar los vecinos del lugar como sucede en muchos lugares de nuestro país saben dónde está ubicado el terreno es conocido como Playa Las Conchitas y hoy en día por el proceso de urbanización se le ha adjudicado un numeración lo que ha inducido error a la fiscalizadora el error del candidato consiste en que no anotó en la ubicación Distrito de TACNA siendo lo correcto Distrito de Sama El recurso de apelación presentado oportunamente ante el jurado especial hace una fundamentación más detallada de este problema por lo que debido al tiempo que disponemos no nos es posible reiterar en toda su atención y agradeceremos tomar en cuenta los fundamentos que aparecen en ese recurso por tanto sírvanse a revocar la resolución número 098 2019 jurado electoral especial de TACNA y disponer la inscripción de la candidatura de don Tomás Laki Villegas al Congreso de la República por el Instituto Electoral de TACNA por el Partido Político Podemos Perú muchas gracias visto el expediente expediente 2038 2020 recurso de apelación interpuesto por la organización política el Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad contra el pronunciamiento del jurado electoral especial de Chiclayo en el proceso de inscripción de lista de candidatos al Congreso de la República la organización política del Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad no ha registrado abogado para la vista visto el expediente expediente 2225 2020 apelación interpuesta por la organización política Partido Político Contigo contra el pronunciamiento del jurado electoral especial de Chiclayo en el proceso de inscripción de lista de candidatos al Congreso de la República por la organización política Partido Político Contigo concurre el abogado Virgilio Isaac Urrutado Cruz Bien Señor abogado tiene luz a la palabra por tres minutos Gracias señor presidente distinguidos miembros de este supremo tribunal electoral efectivamente hemos apelado a la resolución 134 2019 emitida por el jurado electoral especial de Chiclayo en el extremo que en el artículo segundo excluye de la lista de candidatos al candidato número uno señor Cruz Gerardo Saavedra Colmenares en razón de que ha omitido declarar en la hoja en la declaración jurada de vida en la parte referida a bienes un inmueble que se encuentra valorizado en cuatro mil soles señor presidente la jurisprudencia sobre la aplicación de las declaraciones juradas de vida que fluyen del artículo 23 de la ley de organizaciones políticas es muy rica porque ustedes han establecido distintos criterios que evitan que los jurados electorales apliquen de manera literal el contenido de estas normas toda vez de que al excluir un candidato se sigue un procedimiento sancionador y un procedimiento sancionador debe tener las debidas garantías en el proceso de elecciones regionales y municipales del año 2018 los jurados electorales especiales en la parte de calificación podían identificar algunos errores y daban la oportunidad de ser subsanados evidentemente esto no se ha hecho en este proceso electoral y claro en defensa nuestra personera legal de Chiclayo en respuesta al jurado electoral especial señaló que se trataba de una omisión involuntaria nunca se ha negado que el bien no le pertenezca pero si una omisión que no ha tenido la intencionalidad de transgredir el principio de relevancia trascendencia transparencia y además se pidió oportunamente si bien el artículo 17 del reglamento de inscripción de listas de candidatos no permite que se hagan cambios a la declaración jurada debida si que se hagan anotaciones marginales los ciudadanos claro cuando se dan cuenta del error que se ha cometido por supuesto que tienen el derecho de solicitar a la autoridad la anotación marginal que es una figura totalmente distinta a solicitar el cambio o la sustitución de información sin embargo en la resolución recurrida no se ha señalado ni indicado ni se ha emitido pronunciamiento alguno sobre esta petición y por qué digo que no se ha querido transgredir el principio de transparencia ni ninguno para obtener una ventaja electoral porque lo declarado por el candidato por ejemplo un predio rústico valorizado en un millón ochocientos mil soles otro predio rústico en doscientos veinte mil soles otro predio rústico en doscientos veinte mil soles ¿qué sentido tendría haber omitido la declaración de un bien que está inscrito a registros públicos como obra en el expediente pero que vale cuatro mil soles menos de las dos unidades impositivas tributarias en este caso señor en concreto resulta desproporcionada la sanción de la exclusión del candidato por consiguiente señor nuestra petición es de que se declare fundado nuestro recurso de apelación y reformando la resolución apelada se permita la inclusión de nuestro candidato Cruz Gerardo Saavedra Colmenares candidato número uno por la lista del partido político contigo por el distrito electoral de Lambayeque gracias visto el expediente expediente dos mil ciento cincuenta y tres dos mil veinte recurso de apelación interpuesto por la organización política Alianza para el Progreso contra el pronunciamiento del juez electoral especial de PIBRA uno en el proceso de inscripción de lista de candidatos al Congreso de la República por la organización política Alianza para el Progreso concurre el abogado Alejandro Rodríguez Gamboa al otro lado señor señor abogado tiene luz a la palabra por tres minutos muchas gracias señor presidente dignos magistrados venimos a este ilustre colegiado a que se declare fundado el recurso de apelación contra la resolución ciento cuarenta y cinco dos mil diecinueve del jurado electoral especial de PIBRA la que excluye al señor Mario Javier Quispe Suárez candidato número tres por el Instituto Electoral de PIBRA por el partido Alianza para el Progreso a fin de que se revoque la resolución apelada reformando la disponga además la anotación marginal solicitada en la hoja de vida del candidato la materia controvertida señores magistrados es la siguiente se alega que el candidato Mario Javier Quispe Suárez ha consignado información falsa en la hoja de vida al no declararse propietario del vehículo de placa T4Q873 al visualizar mediante la fiscalía de la hoja de vida que aparece todavía en la sunar pero a nombre de otra persona ¿cuál es la explicación señores magistrados de este evento? es lo siguiente el candidato el día 29 de octubre presenta al partido la hoja de vida que se presenta normalmente a la hora que establece la candidatura la información completa en la anotación marginal hace la previsión siguiente de que el bien que aparece ahí todavía aparece en registro pero ha sido transferido en el mes de junio de 2019 a otra persona José Antonio Mena Camacho pero estando que todavía aparece registralmente su nombre ahí él consigna en la información adicional que ha sido transferido pero que lo consigna como tal mantiene la denominación por cuanto su nombre todavía aparece en el sistema de sunar es así que en información adicional de ese rubro se lo consigna de esa manera y por lo tanto la informe de la fiscalización a la hora que verifican esa información al momento de procesar la candidatura se corrobora que registralmente ya aparece en nombre del señor Mena Camacho indicando que efectivamente se ha producido una falsa declaración lo cual es no cierto por cuanto él sí presentó al partido de modo formal en la hoja de vida completa la que obra señor presidente en la página web del partido usted puede ver en el link de la página web está la hoja de vida completa donde sí se consignaba ese detalle de la transferencia y de la información registral que aparece el día 30 de octubre en el cual se consignó en la hoja de vida lo pueden ver en la página web del partido que está justamente en obra en autos ese tipo de detalle además se consignó el acta de declaración también elegida por el presidente de la dirección nacional electoral del partido del personal legal titular donde se acepta el error involuntario del partido al no consignar esa información que se corrobora efectivamente de que él sí lo declaró y sí anotó de que estaba en trámite registral además el trámite registral estaba a cargo del propio comprador y él no tenía el acceso suficiente como para ver en qué momento en qué lugar se pudo haber verificado efectivamente de modo público la transferencia del bien es por eso que a través de la búsqueda de la ventanilla única el partido el día 22 de octubre se da cuenta de que efectivamente consignan todavía ese dato y lo plasma en el declara pero omite la parte de información adicional y así mismo se adjunta para mayor verificación y fehaciencia de la información que estamos mostrando la original de la hoja de vida que él consignó de puñeletra que obra en el expediente y ustedes lo pueden ver por esa razón el señor presidente habiéndose no inducido error de modo involuntario en la consignación de los datos del candidato de manera completa por esas consideraciones nosotros venimos aquí bajo el principio de razonabilidad de proporcionalidad a solicitar a ustedes que se declare fundado el recurso de la apelación revocando la resolución 145 de 2019 del jugado de Piura la que permita la candidatura del señor candidato Mario Javier Quispe su pedido concreto que se declare fundado en el recurso de apelación contra la resolución 145 del jurado electoral especial de Piura muy bien muchas gracias visto el expediente señor presidente no hay más expediente para llamar bien se da por concluida la audiencia la audiencia de la audiencia Gracias.